Somos el matrimonio de José Alfredo y Margarita y hemos traído a la Virgen de casa en casa alrededor de dos años y medio y hemos recibido muchos testimonios de gente que ha encontrado cuando la recibe la paz, la alegría en sus corazones y a su vez a nosotros nos ha transmitido esa sabiduría, ese amor por ella para conocer a su hijo. Yo soy enfermera y me da muy bien tiempo de rezar el rosario y de cumplir, llevándola a la casa por siete días. Soy José Alfredo, me dedico a la mensajería. No es de muy tiempo completo mi trabajo, pero es lo que da la oportunidad de llevar a la Virgen de casa en casa. En el transcurso que la hemos llevado, hemos tenido grandes satisfacciones como el testimonio que nos da la gente, los cambios que vive, el agradecimiento que le demuestran a ella y día con día nos alimenta todo eso. Era un señor que realmente estaba desahuciado, ya los méritos lo habían desahuciado, tenía ya seis meses de estar en convalescencia y en el corto tiempo que estuvo la Virgen, prácticamente no la detuvieron por un espacio de un mes. El señor tuvo un cambio radical, al grado que nuevamente ya está sano y es un testimonio vivo que se está viendo. Otro de los testimonios que nos comparte la gente es el agradecimiento vivo que les dan, pequeños regalos que le hacen, que viene siendo un nicho, un nicho de cristal que tiene actualmente, un decenario de plata en agradecimiento de los favores recibidos. Y así podemos estar enumerando un y otro testimonio que nos han compartido. La experiencia como matrimonio, hemos visto que al compartir los momentos de ir al seguimiento, de hacer oración, nos ha unido más, nos ha dado la oportunidad de saber recibir lo que la Santísima Virgen nos da y aparte de eso hay más confianza, hay más esperanza a que todo va a estar bien y nos hace, nos da fuerza para seguir adelante, pese a que a veces estamos muy cansados por nuestras labores diarias. Ella nos da fuerza y podemos seguir adelante y como matrimonio pues unidos, tratando de enseñarle a nuestros hijos que la oración es primero para que ellos obtengan lo que la Santísima Virgen y su Hijo Jesucristo les dé. Gracias por ver el video.